Volvieron los fines de semana con Premier League. ¿Acaso no lo viste venir? El Arsenal arrancó con victoria en el Emirates contra Wolverhampton. Havertz abrió el marcador al 25. Saka hizo el segundo de los Gunners al 74 a pase de Kai. 2 por 0 ganaron los de Arteta en su debut liguero. Por cierto, en España se reporta que el Arsenal y la Real Sociedad están muy cerca de llegar a un acuerdo por el centrocampista Miquel Merino, quien quedó fuera de la convocatoria para el partido ante el Rayo Vallecano. Más temprano, el Liverpool ganó en campo del Ipswich Town. Diogo Jota abrió el marcador al minuto 60 y solo 5 minutos más tarde, Salah puso el 2 a 0 final. Además de marcar, el egipcio asistió al primer gol. Llegó a las 9 anotaciones en 8 jornadas inaugurales de la Premier League. Seguimos en Inglaterra porque se dice que el Chelsea está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Joao Félix. En las últimas horas, se han producido contactos muy positivos entre ambos equipos, aseguró el periodista especializado en el mercado de fichajes, Mateo Moreto. La idea es amarrar al jugador este fin de semana. Esta tarde, el Barça debuta en la Liga 2024-2025 contra el Valencia en Mestalla. Se publicó la lista de convocados para este partido, donde sorprendió la ausencia de Gundogan. El club dice que no está por precaución debido al golpe que se llevó en el juego del trofeo Joan Gamper. Mientras que el diario Sport asegura que es porque sufrió dolores de cabeza y mareos media hora después del entrenamiento previo al viaje. Otro que tampoco aparece en esta lista es Vito Roque. El tigriño ni siquiera está inscrito y el diario AS informa que no hay planes para inscribirlo, ya que Hansi Flick no cuenta con él y el club le busca una salida. El que vuelve tras su lesión en la Eurocopa es Pedri. Podría tener minutos, pero será decisión del entrenador. Para cerrar con el Barça en el nuevo proyecto, Joao Cancelo apunta a ser el lateral derecho titular. Las negociaciones con el Manchester City sobre su regreso al equipo continúan, reporta Sport. Pero el portugués tendrá que rebajarse el sueldo si quiere volver. El club no va a pagarle ni la cesión ni la totalidad de su salario. En Inglaterra dicen que gana 14 millones de euros al año. ¿Ustedes lo traerían de vuelta? De última hora, en Portugal se reporta que el Benfica inició negociaciones para fichar a Ansu Fati. Este domingo es el turno del Real Madrid debutar en la Liga. Visitarán al Mallorca y esta es la lista de convocados. No se guardaron nada. ¡Ojo! Como va a ser un año cargado con muchos partidos, Ancelotti pensó en un plan para que sus jugadores no se cansen tanto. Sería darles vacaciones durante la mitad de temporada, esto para evitar fatigas y lesiones. Los jugadores necesitan descansar, necesitan también vacaciones. Entonces, lo que estamos pensando de, en algunos momentos de la temporada, de dar vacaciones individuales a los jugadores. Puede ser una semana un jugador no va a jugar y se va a descansar con su familia. También dejó claro que por ahora no piensa en el sextete. Pensar demasiado lejos no es bueno para nada. Obviamente no podemos pensar en lo que pasará en mayo. Debemos trabajar cada día y ganar cada partido. A Carleto le preguntaron sobre la ausencia de Kroos para esta temporada y respondió, buscar otro es imposible, debemos adaptarnos. No es malo, si te acostumbras demasiado, no es bueno. Viene bien que los jugadores tengan que pensar. Oigan, ayer hubo un reencuentro de exmadridistas en Arabia. Karim Benzema y Nacho Fernández se enfrentaron en el amistoso del Al-Itihad Al-Qadisilla y nos dejaron esta postal que El Español posteó en redes. El encuentro terminó uno a uno.